...que tiene la palabra el diputado Lipovetsky. Gracias, señora Presidenta. Bueno, la verdad que primero me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto a algunas cosas que se dijeron respecto al tratamiento en las comisiones de este proyecto. Porque este proyecto tuvo intervención en dos comisiones, la Comisión de Legislación Federal y la Comisión de Legislación General. Es un proyecto que ingresó a esta Cámara hace ya varios meses, mucho tiempo antes incluso que cuando el tema de Odebrecht apareciera ya en los medios públicos, por un proyecto enviado por el Presidente Macri. Y nos parecía una iniciativa muy importante y por eso le dimos un tratamiento que ameritaba una legislación como esta. Y es por eso que excepcionalmente, porque generalmente no se hace, convocamos por ejemplo a dos reuniones informativas, dos reuniones, no solamente una. Muchas veces ni siquiera acá se tratan proyectos durante muchos años sin siquiera haber reuniones informativas. Aquí hicimos dos donde escuchamos a varios expertos, a representantes de las empresas, a representantes de las diferentes cámaras, a especialistas sobre la ley y donde concurrieron muchos diputados. Obviamente hubo muchos que no vinieron, pero hubo otros que sí vinieron. Los del bloque cambiamos estuvimos casi todos en cada una de esas reuniones. Y la verdad que ameritaba, y hoy viendo el debate que se está dando hoy, ameritaba que estén todos los diputados, porque aquí he escuchado muchas cosas que me parece que me demuestran de que no se leyó con detenimiento el proyecto que estamos hoy tratando. Me hablan de la impunidad, de que esto es un proyecto de encubrimiento, de impunidad. Impunidad con respecto a las personas jurídicas, hay hoy, señora Presidenta, porque hoy no tenemos ley. Y si no hay ley, hay impunidad para responsabilizar por delitos de corrupción a las empresas. Y qué raro que hoy no tengamos ley. Raro, ¿no? Raro porque como decía hoy el diputado Fernando Sánchez, la convención internacional es del año 97, y esa convención la Argentina la firmó y la ratificó, la aprobó este Parlamento en el año 2000, por lo tanto es ley en la Argentina, y ya tenemos la obligación legal de avanzar en una legislación que establezca la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas, la responsabilidad penal. Y no lo hicimos, no lo hicimos como país, pero hubo un país que estaba gobernado por un gobierno que tuvo mayoría 10 años de los 12 que gobernó en este Parlamento, y jamás impulsó una legislación como esta, jamás. Por lo tanto, la impunidad es no tener la ley. Lo que estamos haciendo hoy es romper esa impunidad. Lamentablemente la rompemos para el futuro, por supuesto, por supuesto, no lo podemos hacer retroactivo, no podemos hacerlo, pero si hubiéramos tenido la ley hace mucho tiempo antes, seguramente, muchas de las empresas que hoy y sus funcionarios y sus propietarios están acusados de corrupción, hoy estarían siendo objeto de investigación por parte de los jueces aplicando la ley de responsabilidad de personas jurídicas. Pero no lo podemos hacer porque acá hubo los que gobernaron antes, jamás, jamás tuvieron la voluntad política de luchar contra la corrupción, y menos que menos de avanzar con una ley como esta. Por lo tanto, me parece que antes de hablar con impunidad estudiemos un poco y pensemos lo que pasó. Más allá de eso, también me parece que es bueno precisar algunos términos de la ley, de la ley que estamos aprobando. Porque no hay una sola, una sola letra de esta ley que estamos tratando hoy que permita la impunidad de las personas jurídicas que se puedan investigar a través de esta ley. No hay una sola letra. En primer lugar, porque no hay excepción de la pena. En segundo lugar, porque no se extingue la acción penal de las personas físicas. Por lo tanto, ¿de qué impunidad estamos hablando? Ahora, si me dicen, ¿está previsto la posibilidad de reducir las penas, las multas? Sí, por supuesto que está previsto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que en un acuerdo de colaboración eficaz den información a la justicia, a la justicia a través de la firma de un acuerdo con el Ministerio Público de la Defensa, y que luego va a ser aprobado o rechazado por el juez, que aporte información que nos sirva para determinar todos los responsables por causas de corrupción en la Argentina. No queremos más perejiles. Y para eso hemos aprobado, por ejemplo, la ley del arrepentido aplicándola a la causa de corrupción, cosa que antes no se podía. Lo hizo este Congreso, lo hizo esta Cámara de Diputados. Y en ese sentido, por supuesto que reivindicamos que haya la posibilidad de la figura del acuerdo de colaboración eficaz. Por supuesto, así como reivindicamos la figura del arrepentido, porque en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de justicia, hay que tratar de darle la mayor cantidad de instrumentos posibles. Y creo que la figura de la colaboradora eficaz es un buen instrumento. Ahora, eso no implica que la empresa va a dejar de tener que pagar si es condenada por una causa de corrupción o hace un acuerdo con la decisión eficaz. Va a tener una reducción, pero va a pagar. Y si no hace el acuerdo, va a pagar más todavía. Y sabe a dónde están destinadas todas las multas o otro tipo de conceptos, porque también se habla de algún concepto más en la ley. Van destinadas a la salud y a la educación. Para tratar de, de alguna manera, restituir fondos públicos que lamentablemente se usaron para la corrupción y no para beneficiar al pueblo. Porque, voy a decir algo que es bastante remanido, la corrupción mata, señora Presidenta, pero mata cuando se usa esos fondos para beneficios personales de los funcionarios y no para resolver los problemas tan graves que tiene la Argentina. De por qué hay más de un tercio de nuestros compatriotas sin cloacas, o por qué más de la mitad de la provincia de la Argentina no tiene gas natural, o por qué no hay rutas, o por qué hay chicos que todavía tenían que ir a cruzar los ríos a caballo para llegar a una escuela. Y así los ejemplos podrían ser miles, lamentablemente, señora Presidenta. Esto es parte de la corrupción de la Argentina y por eso leyes como estas es un gran avance. Así como avanzamos también con otras legislaciones. Por eso me llama un poco la atención cuando hablaba hoy la diputada del bloque del Frente Renovador, la diputada Litza, con respecto a esta ley. Porque realmente nosotros coincidimos, por ejemplo, con la ley de extinción de dominio, que tenía un principio muy parecido a este. Muy parecido a este. ¿Por qué? Porque lo que se obtuviera por esa ley iba justamente destinado también a los fondos, a fondos de la salud, de la educación, incluso de la seguridad también. Una ley muy buena que lamentablemente el Senado no está avanzando y claramente la necesitaríamos. Tal cual, al igual que esta. Respecto al artículo 37, famoso artículo 37, el acuerdo administrativo, me gustaría hacer algunas consideraciones. En primer lugar, este acuerdo es necesario, es necesario esta figura de este acuerdo, para poder obtener información que luego, por supuesto, esa información, si tiene que ver con una cuestión de delitos, tiene que ser, el Estado la va a informar, la va a informar, la tiene que informar a la justicia. Porque hay una obligación de cualquier funcionario público, el funcionario público tiene que informar, en caso que tenga conocimiento de una acción penal, de una acción de un delito. Y por lo tanto, si en ese acuerdo hay información que tiene que ver con un delito de corrupción, seguramente va a servir esa información para avanzar en esas causas. Y la verdad que nosotros queremos saber quiénes participaron de cada una de las causas de corrupción. Y para eso, que pasaron antes, y esto nos permite el acuerdo administrativo, no nos permite el acuerdo que estamos previendo en el artículo 37, porque yo quiero saber, yo quiero saber qué se hicieron con los fondos públicos, para qué se usaron, quiero saber por qué, por qué, a pesar de haber tenido un crecimiento de la economía del 8,5% durante muchos años, todavía tenemos los problemas sociales o tenemos más de 12 millones de pobres en la Argentina. Quiero saber en qué se usaron esos fondos públicos, quiero saber por qué todavía hay argentinos que no tienen cloacas. Y para eso, seguramente, la información que nos puede dar una empresa como Odebrecht, que ya dijo que pagó coimas por más de 35 millones de dólares, yo creo que nos estamos quedando cortos, de coimas en el gobierno anterior, seguramente vamos a tener claro para dónde fueron. No fueron seguramente para el beneficio de nuestros compatriotas, seguramente fueron para el beneficio de algunos funcionarios que se enriquecieron sus bolsillos a costa del pueblo, señora Presidenta. Esta ley, señora Presidenta, creo que marca un avance muy grande en materia de lucha contra la corrupción y en materia de lucha contra la impunidad en la Argentina. Por supuesto que falta, pero creo que estamos dando un paso adelante enorme. Y hasta pareciera poner en evidencia una supuesta falsa paradoja, ¿no? El gobierno, supuestamente el gobierno que se acusa que es el gobierno de los ricos, acorrala a las empresas que son las ricas. Mientras, mientras, el gobierno supuestamente nacional y popular miró para otro lado cuando las empresas corrompían y no avanzó nunca con una legislación como esta. Entonces, me parece que hoy hablaban de que esta sesión se cayeron varias caretas. Y sí, se cayeron varias caretas. ¿Quién está a favor de responsabilizar a las empresas que participaron en actas de corrupción y quién no? Porque para las personas físicas ya hemos avanzado, pero para las personas jurídicas no. Y hace mucho que debimos haber avanzado. Porque es raro, ¿no? Brasil ya tiene una ley como esta. Chile ya tiene una ley como esta. Uruguay tiene una ley como esta. Argentina no lo tiene. ¿No es extraño? ¿No le llama la atención a todos los diputados que estamos acá presentes? ¿Que no tengamos una ley de responsabilidad de las empresas, de responsabilidad penal? A mí sí, pero claramente tengo claro por qué no. Entonces, me parece que las caretas van cayendo. Y está claro que acá tenemos un bloque oficialista, un gobierno que quiere luchar contra la corrupción. Y esta ley es un gran paso adelante para que se acabe la impunidad en la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado Lipovetsky.